¡Hola divinas y divinas! Les cuento que el día de hoy se me han antojado unos makis deliciosos y qué mejor lugar que el embarcadero 41 que me lo han súper recomendado. ¡Acompáñenme! ¡Hola divinas y divinas! Ahora ya me encuentro adentro de embarcadero 41, todo se ve delicioso y miren con quién me encuentro, con Jorge Uon. Jorge, coméntame sobre las delicias que tenemos el día de hoy. Bueno, Diana, primero bienvenido a embarcadero 41. Tenemos acá una variedad de makis que ahora hemos entrado con mucha fuerza, con makis, bueno, de hecho el más conocido y el bandera es el acevichado, que es el primerito que tenemos allá. Tenemos un lemon teriyaki, para los que les gusta la carne, un parrillero y un furay dinamita, que es uno de los más pedidos también en la cadena. Todo se ve delicioso, divinas y bienes. Ustedes saben que si siempre están pendientes al canal, yo estoy fanática de los makis, a mí la verdad que me encantan y qué mejor lugar que venir a embarcadero 41 y disfrutar de estas delicias que tenemos el día de hoy y además me estabas comentando que tenemos ilimitados aquí. Sí, bueno, tenemos una nueva promoción de makis ilimitados por solo 50 soles, de hecho lo tenemos en locales que aperturan de tarde para noche, que estamos en centros comerciales como Mega Plaza, como Plaza Norte, Santa Anita, Real Plaza Centro Cívico, el Centro de Lima y este de Mall del Sur, donde bueno, te damos también unas alitas acevichadas espectaculares de cortesía, que es un nuevo producto que estamos introduciendo también en la cadena, ¿no? Me parece increíble, qué rica combinación de los makis junto con alitas, coméntame más sobre las alitas que se ve interesante. Bueno, sí, bueno, ahora como ya estamos aperturando mucho en nuestros restaurantes en el horario nocturno, estamos creando nuevos productos como los makis y las alitas, ¿no? Que de hecho han funcionado de una forma espectacular y bueno, las más conocidas siempre son las acevichadas, que van un poquito por nuestro concepto, pero también tenemos barbecue, a la huancaína, distintos tipos de opciones para que en las tardes con un buen traguito, la gente la pase espectacular en Embarcadero 41. La verdad que se ven deliciosas, ya las tenemos aquí en mesa, espectacular combinación alitas con estos makis que todo se ve delicioso y como estabas diciendo aquí tenemos unas bebidas que también se ven muy ricas, coméntame sobre las bebidas que tenemos aquí. Sí, bueno, tenemos, bueno, para los que no toman alcohol es una limonada especial que tiene maracuyá y limón, una mezcla con unas hojas de menta, pero también para los que se toman sus traguitos tenemos unas promociones de cocktail over, que están 2x30, que son casi todos los tragos tradicionales como una piña colada, un mojito, que los puedes pedir en 2x30, ¿no? Entonces realmente estamos en las tardes y en las noches con mucha fuerza para que la gente pueda disfrutar en Embarcadero 41. Me encanta, todo se ve espectacular, ya tienen todo divino, siguen hasta aquí en Embarcadero 41, los makis que se ven pero deliciosos, juntos con sus salidas y también las bebidas para los que les gusta, algo más, la limonada y también tenemos bebidas con alcohol para más tarde. Y coméntame sobre otras opciones que tenemos en carta. Bueno, nosotros siempre somos conocidos por la comida marina, de hecho es nuestro principal cor, y de hecho el ceviche, el arroz con marisco son nuestros productos principales. También tenemos siempre opciones no marinas, como un lomo saltado, como un risotto de rocoto, con lomo al chimichurri, que son espectaculares opciones para gente que no come necesaria comida marina, ¿no? Y en las noches estamos con esta nueva novedad que la está rompiendo, ¿no? Bueno, me encantan y estoy segura que todos los divinos y llenas que nos están viendo también les va a encantar estos makis que tenemos aquí. Coméntame, porque me estabas diciendo que tienen muchos más locales aparte del que estamos aquí el día de hoy. Sí, bueno, en Lima estamos en 13 puntos, en centros comerciales, como te comentaba, como Mega Plaza, Plaza Norte, Real Plaza Centro Cívico, Mall del Sur, fuera de los que tenemos en distritos, en modo de 12, 13 pueden entrar a nuestra web y buscarlos. También, bueno, estamos en Arequipa, en Arequipa también nos tenemos dos, en centros comerciales, estamos en Ecuador, en Guayaquil y ahora hemos entrado con fuerza a Estados Unidos también, en la Florida. Acabamos de aperturar justo esta semana el tercer local en Estados Unidos, en Boca Ratón. Me parece increíble, me encanta porque siempre vas a encontrar uno cerca y además si vas de viaje, además de Perú, tienes en otros países, así que está buenazo, ya lo saben, divinos y llenas. Y coméntame el tema de las redes para que todos los divinos y llenas puedan seguirlos en sus redes sociales, además por ahí tienen que estar atentos porque después de que salga esta nota, tienen que ver en sus redes porque voy a salir en uno de sus Reels ahí, habrá que le den muchos me gustas y mucho cariño, además de seguirlos. Sí, nada, estamos en las redes sociales, ahora son la forma publicitaria más importante, estamos en Embarcadero 41 Oficial en Instagram y en Facebook, y bueno, ahora hemos entrado a TikTok siguiendo a Tati un poco, así que estamos con Embarcadero41.oficial en TikTok ahora también, ¿no? Me encanta, ya lo saben, divinos y divinas, no se lo pueden perder, yo ya lo seguí en su TikTok y en su Instagram, faltan ustedes, así que ahí los estoy chequeando. Y ya lo saben, divinos y divinas, estamos en Embarcadero41, no se lo pueden perder. ¡Chau, chau!